y bueno mis amores hoy vamos a restaurar estas materas lo primero que vamos a hacer es lavarlas para quitarles todo el modo y luego las vamos a impermeabilizar todavía no he decidido si las voy a pintar o si las dejamos en su color original entonces quédate conmigo hasta el final de este vídeo y 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 bueno las vamos a lavar con una esponjita que ya tenga su salita porque se maltrata bastante es importante lavarlas con jabón desengrasante o acción es un jabón bien abrasivo y limpia bastante y 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 Les quiero presentar a mi nueva amiga. Miren esta casa tan hermosa. O sea, me encantó. Yo la llamo la cinta del amor. Me parece muy linda. Miren cuántos hijitos tiene por acá. Miren, miren esta miniatura. Entonces, pues, quédate conmigo para ver el resultado de las materias. Bueno, como todo en la vida, primeramente Dios. Pero, segundo el aseo. Miren cómo ha quedado mi lavadero nuevamente. Estaba desastroso cuando lavé las materas. Miren esto tan lindo. Mirenla más detalladamente. Y bueno, hoy mi casita ya se hizo oficio. Tengo esa ropa secando. Y por acá tengo las materas. Ya están lavaditas. Tienen que estar bien secas para cuando coloquemos la emulsión. Entonces, si ven, mis amores, que cuando ustedes tengan una matera sucia, no la desechen. Mejor desocupenla, lávenla. Y si es posible, pintarla. Yo las quería pintar de blanco, pero me parece que así se ven muy bonitas. Como más a la antigua, como más, dan como más calor. Como que afuera la decoración que voy a hacer me va a quedar más linda. Como tipo esas casas de pueblitos antiguos y cosas así. Así es que quiero hacer en la parte de atrás de mi jardín. Y bueno, mis amores, por acá me estoy tomando un rico juguito de mora. Que está bien frío y bien rico. Porque a pesar de que está lloviendo, hoy no tengo ganas de tomar café. Porque ya son casi las 5 de la tarde. Que les estoy haciendo este video. Y no me quiero trasnuchar hoy porque ya llevo varios días que no duermo bien. Miren, miren, se me ha quitado el sueño. Entonces voy a retirar en un tiempito el café. Está muy rico este juguito. Aparte de todo, tengo una sed terrible. Entonces quiero enseñarte y voy a mostrarte cómo intermedializar esta hermosa materia. Quedate conmigo. Bueno, es muy fácil. Es únicamente, juntamos la brochita. Ojalá y me descanse porque no tengo más. Pero es una capita bien delgadita. Que nos quede bien cubierto, como si fuera una capa de pintura. Ojalá y me descanse. Ojalá y me descanse. ¡Suscríbete! 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 Ayer me regalaron esta botella Cuénteme, allá en México la conocen o en sus países Hablo de México porque es algo como picante Y no sé, me gustó mucho su botella No sé, ustedes dirán Si ustedes han visto esta botella en alguna parte, por favor Déjamelo en tu comentario Y por acá les tengo unas sorpresas Como hace como 8 días, coloque esta vitrina Pero no les he podido hacer video, mis amores Porque se me perdieron las llaves de acá Entonces, la idea es hacer un arreglo bien bonito allá Pero, ahí les voy adelantando Y bueno, mis amores, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video Espero que te haya servido Que sea muy útil para que tú restaures tus cosas Todo lo podemos restaurar Entonces, se va a ver mucho más bonito Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí Te mando un abracito muy fuerte Muchas gracias por esos comentarios tan bonitos que me han dejado Me da mucha alegría De Dios, ¿no? Entonces, pues mis amores ¿Qué más les cuento? Que se suscriban He mirado mis videos y tengo Hay videos que tienen 11.000K Ustedes se imaginan Si cada persona que vio, que participó en este video Donde está de 11.000K Se hubiera suscrito Lo muchísimo que me hubiera ayudado Y que tuvieran muchísimos me gusta De verdad, mis amores Que este canal está en sus manos La idea es que subamos la meta Cada día crezcamos muchísimo más Y entonces, les dejo esto en su pensamiento Muchas gracias, mis amores Dios los bendiga siempre ¡Gracias!